Comenzamos con Iberia porque gana más tiempo para negociar con los sindicatos una solución por el handling. Hoy ha cerrado el grupo IAG con una subida del 1,7%. AEN ha concedido más plazo para que las aerolíneas de IAG comuniquen que operadores de handling eligen para dar servicio a sus vuelos en los distintos aeropuertos de España. Por tanto, Iberia continuará negociando con los sindicatos para tratar de cerrar un acuerdo que permita la creación de una nueva empresa dentro de IAG que garantice un futuro para el negocio y para los trabajadores. Por cierto, la reunión de hoy de Iberia con el Comité de Intercentros se ha desconvocado y la aplazan al próximo lunes 22 de enero. El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, confía en que Iberia y los sindicatos, tanto UGT como Comisiones Obreras, lleguen a un acuerdo en torno al personal de servicio en tierra en los aeropuertos en las horas finales de negociación. Espero un acuerdo. El gobierno está haciendo todo lo proactivo que puede ser y que las propias partes permiten en esta negociación. Y yo espero que al final haya un acuerdo que sea bueno para los trabajadores y trabajadoras de ese sector y para Iberia. Confío en que va a haber un acuerdo. Globo cierra su red de supermercados Fantasma en seis ciudades de España y presenta UNED. Es el servicio conocido como Superglobo en las ciudades de Bilbao, Pamplona, Las Palmas, Tenerife, Granada y Alicante. Se trata de centros logísticos donde la empresa almacena los productos que los usuarios compran online y donde los trabajadores los recogen para acceder, para repartirlos. Cree Globo que en estas ciudades es más complicado acceder a la inversión. Asimismo, ha confirmado que presentará un ERE. En contrarresta, en un comunicado, el sindicato UGT ha asegurado que la empresa ha recortado la remuneración salarial del resto de trabajadores de Globo y ha eliminado complementos como el plus del transporte, el de trabajo en festivo o el de vestuario. OHLA se adjudica un nuevo contrato en Illinois, en Estados Unidos, por 306 millones de euros. Con este nuevo contrato, la compañía ha destacado que refuerza su cartera de proyectos en Estados Unidos en cerca de 835 millones. Al sumar esta adjudicación a la recientemente anunciada en Nueva York, con la que acometerá mejoras en el centro de la ciudad, en concreto en un total de 13 estaciones. Adicionalmente, con este nuevo contrato ya son 21 los proyectos que la compañía ha llevado a cabo para Illinois, State Toll Highgate Authority, desde que inició su actividad en el Medio Oeste de Estados Unidos en 2014. Taiwan Semiconductors espera un crecimiento de los ingresos del 25% en 2024, a esta hora cotizando en la bolsa de Nueva York con una subida del 9,6%. Tras la escasez de suministro que marcó el sector el año pasado, este se muestra más optimista. Por ello, Taiwan Semiconductors, ADR o TSMC, ha señalado que espera un crecimiento de los ingresos del 25% para este año presente. La propia perspectiva del crecimiento de la compañía es más del doble de su pronóstico para el mercado general de semiconductores, que según Wei, probablemente experimentará un aumento de más del 10%. Y Cepsa confía en que el hidrógeno verde cree 180.000 empleos y sume un punto al PIB en 2040. Lo que es un aporte extra de 15.600 millones de euros. Según cálculos de Cepsa y Manpower Group, tanto la petrolera como la firma de recursos humanos satisban una inminente revolución en el mercado de trabajo europeo y urgen a mejorar las competencias de los trabajadores para que puedan aprovechar nuevas oportunidades laborales. Estos 181.000 nuevos empleos es la cifra más alta de toda Europa. Gracias por su financiera. Gracias. 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 Gracias.